La firma del convenio con la provincia de Tucumán significa seguir trabajando juntos. En este momento, vivimos hacer una entrega de unos kits de comunicación a ambos hospitales monovalentes. Esto es parte de un proyecto de Nación que se llama Identidad, Memoria y Adecuación. Identidad porque es importante saber quiénes somos. Memoria para que no pase nunca más lo que ha sucedido en algunos hospitales monovalentes. Y adecuación porque nosotros hablamos de adecuar. El hospital tiene que adecuarse a estas nuevas prácticas y abrirse a la comunidad y ser polivalente. De a poco se está logrando, lo estamos haciendo y Tucumán lo está haciendo. Bueno, es un paso más en el trabajo conjunto que tenemos con la Nación, en este caso con la Dirección Nacional de Salud Mental. Nos visita Matilde Maza que es la verdad una amiga de la provincia que ha venido acompañando, ustedes saben, y peleando por la ley de salud mental, que básicamente lo que hace es llevar derechos a nuestros ciudadanos con problemas de salud mental. Hoy, uno de los grandes problemas de salud que tiene la Argentina y el mundo en general es la salud mental. Pero hemos pasado de una época en donde se pensaba que el enfermo en salud mental tenía que estar en un hospital, en un manicomio encerrado, a entender que hoy con la medicación, con las terapéuticas, estos pacientes pueden ser totalmente recuperables a una sociedad y participar de una sociedad. Para eso tenemos que reconvertir nuestro sistema de salud mental saliendo de una situación de manicomio, saliendo a una situación de hospitales abiertos a la comunidad en donde los pacientes cuando lo necesiten se puedan internar, pero que también se puedan externar y que puedan vivir en los barrios, en las ciudades. Bueno, este esfuerzo que está haciendo la Argentina en estos últimos años, en donde la ley es una parte más de este esfuerzo, una parte más en este trabajo, viene de la mano de este trabajo que hacemos con Matilde, en el cual estamos queriendo registrar, registrar imágenes de cómo eran nuestros hospitales psiquiátricos y cómo son hoy. Los dos hospitales monovalentes que tenemos de salud mental, tanto el Carmen como el Ovarrio, han dejado de ser hospitales tipo manicomio para ser hospitales abiertos, la mayoría de los pacientes entran y salen, trabajan en temas de salud mental que exceden al tema del enfermo psicótico, trabajan sobre temas de depresión, trabajan sobre temas de adicciones, trabajan sobre temas que hacen a la salud mental global. Así que la verdad que estos kits vienen a sumar en este trabajo, es una cosa más, valoramos mucho el trabajo, creemos que las cosas hay que registrarlas y vamos a trabajar en eso.